Hola queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, en esta ocasión quiero recomendar un canal de una gran amiga se llama Teguilea, voy a dejar su canal por aquí por si te quieres suscribir ella es una youtuber, ella es una blogger de Canarias, de Tenerife si no me equivoco pues sube videos de todo tipo pero tiene una forma de ser sumamente original es una persona muy creativa, el primer video que yo vi de Teguilea fue uno que se llama Declaración de Amor y lo vi hace un poco más de un año cuando estaba yo haciendo mis videos de declaraciones de amor y me apareció el video de Teguilea bueno pues yo vi toda la declaración que dijo Teguilea y se me hizo increíble creo que nunca había visto una declaración de este tipo en internet y me gustó un montón, gracias a ello pues me suscribí al canal de Teguilea también recuerdo que hace un par de días Teguilea sacó un video bien cómico diciendo que su canal iba a cambiar, que ahora iba a ser de tutoriales de belleza, de make-ups y la verdad es que yo no me lo podía creer, obviamente todo era broma pero en principio si me lo había creído y pues me desconcerté bastante era como ver a la cantante Pink diciendo que ahora iba a realizar canciones de pop o sea Teguilea tiene un estilo único, un estilo propio y no se puede cambiar ella es una persona muy creativa, muy original difícilmente vas a encontrar a Youtube una chica como ella entonces bueno yo te invito a que visites su canal y te suscribas y si estás mirando esto Teguilea te quiero decir que me encantan tus videos que me gusta mucho tu forma de ser, tu personalidad que sigas así, que eres única te mando un gran abrazo desde México y a todos por favor visítenla ¿sale? que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!